Dicen que en la parte no blanca, sino en la parte oscura, hay una construcción en el México. Supuestamente somos los primeros. ¿Y esto qué pasó? Ahí viene Manolán. Es que en los días de Noé, la tecnología era tan alta. Ir a la luna no era de vez en cuando. Había gente allá como en la tártida que están la gente estudiando. Ahí había, dice. Entonces viene el diluvio y destruyó todo, pero eso de arriba quedó. Entonces acá la gente va con el pensamiento. Somos los primeros, los pioneros de la ciencia. Eso cuando viene sería como en los días de Noé. No pensamos que está hablando de Alverde, que era el Marano. Nosotros viene hablando de la ciencia que había allá. Pero la ciencia de ahora no irá mal dentro de lo que fue en los días de Noé. Es menos en logros que la de Noé. Porque ahí ellos manejaban el poder atómico como combustible para todo trabajo. En el mercado como el actor nuclear, es un medio peligroso. Llegaron a cubrir de tal manera que lo usaban para trabajar, por eso es maquinarias. ¿Cómo explican? Por ejemplo, vas allá al sur de Perú. Unas piedras, hermano, casi de pared a pared. Colocadas arriba, piedra sobre piedra, sin nada de mezcla y todavía horadadas. Horadadas circularmente por el centro, de tal manera que el sol entra y marca una hora, calendarios. Sí, bien, exacto. Por el Jusco. El Jusco, todo impreso. Ahora, ¿qué? ¿Vacían los ingas con qué? Con piedritas iban cortando la piedra. O sea, ya estaba eso ahí. Eso estaba ahí. Porque en los días de Noé, al explotar la explosión atómica, desequilibra la tierra y solo. Por eso tiene como 2, 3 grados fuera de su techo. O sea, eso hizo que las precipitaciones, venga el hielo, venga la constelación, el frío extremo y el calor extremo. Por eso es que el mensaje de Noé, cuando dijo, va a llover, era imposible. Nunca había llovido hasta ahí. Entonces, por eso es que no aceptaban algo que no existía. Pero Dios sabía porque iba a llover. ¿Sí? Y Noé se lo creyó. Entonces hicieron unas explosiones atómicas que realmente se lo hicieron a la tierra. Y eso hizo que la lluvia y todo el mundo se ha destruido. Y la explosión movió el eje de la tierra. Pero eso dice que otra vez, en el tiempo del fin, va a haber esas explosiones que lo van a regresar. Esa posición normal. Esa posición normal, otra vez. No Dios va a mostrar que esos golpes, que esos explosiones van a regresar. Y cuando regresa, el milenio, otra vez. Los científicos dicen que eso se movió porque cayó el gran meteorito, llegó en la tierra. Pero aceptan que se movió, ¿sí o no? Así es. Pero hasta los días de Noé, por eso la vida te promete y detalladamente lo lees. Porque uno leía, pero no lo llevaba al cuadro. Que era una mármara de su vida. Y si ahí no había lluvia. Por eso que el mensaje de Noé, tú dices, ah, va a llover. Si tú dices, va a llover, puede ser. Porque ahorita no es difícil predicar eso. Y va a haber el fenómeno del niño que es mucha lluvia. No es difícil creer eso. Pero allá siguieron un mensaje casi imposible de creer. Porque dicen que cuando lo tomaron en serio, Noé, los científicos mandaron arriba a todos sus... Todos sus fateles y de todo, y le trajeron los datos. No hay forma de que llueve. No hay lluvia, no existe. No hay manera de que llueve. Y decía, explícanos cómo. No sé, yo soy chico de llover. No podía explicarlo. Y se paró en lo que Dios ha dicho. Pero dice, pronto ellos mismos hicieron explotar. Porque la ira del hombre. Aquí, ¿qué hace Armagedón? ¿Por qué dice ellos hacen explotar la bomba? Ahorita él lo tiene, pero se cuidan. Por eso reunión tras reunión, para evitar que uno se vaya a molestar y dispare. Porque si uno dispara, el otro responde. Y eso es una reacción en cadena. Es lo que dijo este, la reacción en cadena. Y se cuidan y se cuidan. Pero en los días de que cuando Roma les haga enojar, no se van a cuidar. Porque ¿qué hace Roma? Al quitarles el respaldo económico del dinero circulante, cada nación se queda en cero. Porque solo son papeles. Porque ahorita nada más cada país está imprimiendo papeles. Porque Estados Unidos, que es el mundo visible de Roma, dice que el dinero simplemente es dinero. Pero no tiene respaldo. El respaldo central, la reserva de cada país, no es dueño de esos recursos. Entonces, pero cuando Roma quita eso, y esto lo hace justo en la tribulación, a los finales de tres años y medio, quita el respaldo económico, y cada país, cada país se queda en cero su economía. En la nada. Entonces ahora, el que vuelva a tener el respaldo para su economía, será la primera potencia. Pero esa ira lo hace a Rusia disparar al Vaticano y a Estados Unidos. Porque Estados Unidos no está en la Tercera Guerra Mundial. Porque en esa Tercera Guerra ya no estaba Cap. Y ahí murió. Cap estuvo en dos guerras, en la Tercera muere años. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es donde sus satélites, todos les estudian y ven que la parte donde está toda la riqueza del mundo es allá, el Mar Muerto, Palestina. Se les abren los ojos, que ahí están todos los diamantes de la Tercera, preciosas, el urán y el urán. Entonces, ¿qué hace? Rusia y sus aliados se lanzan. Israel se defiende. Israel se defiende. Ya no está en Estados Unidos. Todos dicen, vamos, Estados Unidos nos frena ahorita. Ahí se ponte Israel. Se está frenando. Al no haber Estados Unidos, vamos. Ellos se lanzan y Israel se defiende. Israel para desvenderse es a poder atómico. Y los demás para responder y atacar es poder atómico. Una reacción en cadena que nadie lo para. Por eso la Biblia dice, las naciones irán contra Jerusalén pensando que van por riqueza. Pensando que van a hacer la nueva potencia mundial sin saber que van a su aniquilación total. El poder de la Biblia lo llama el tercer año. Entonces, ¿qué hace? La ira del hombre se destruye solo. Entonces, por eso dicen, la destrucción es el hombre mismo provocando. Mira, son tres clases de fuego, dicen, que dejan la tierra, como dice Pedro, los elementos ardiendo, se fundirán, todo volverá, el oro, la plata, el hierro, todo lo que se le sacó a la tierra volverá a su estado original. Por fundición. Por fundición. ¿Pero cómo? Un fuego normal no lo haría. Pero dicen, es fuego volcánico. Es decir, porque el hombre lo está preparando a la tierra para explosión volcánica. ¿Cómo? Sacándole la plata, sacándole el aluminio, sacándole el hierro, el zinc, el cobre, todas sus partes sólidas, como que a la persona le empieza a sacar sus huesos. Esa estructura lo deja débil. Cualquier golpe lo va a hacer explotar. Entonces, se está preparando toda la escena para una explosión volcánica. ¿Qué más? A través de la contaminación, estás preparando la escena para la radiación ultravioleta. Y el tercer fuego es la explosión atónica. Y las tres cosas lo está produciendo el hombre. Lo está preparando el último. Entonces, exactamente, por ejemplo, será como los días de Noé. El hombre estudió ya, con su defiencia y su biología, lo hará aquí. Aquí lo está preparando todo. Hermano, ¿a dónde va a resistir más? Si todos los días se saca más aluminio, más hierro, más plata, ¿a dónde va a resistir más la tierra? Si esa es su estructura. ¿A dónde más? Entonces, ¿a dónde más la contaminación va a llegar ya? Si cada día, y hay lugares donde la gente ya sabe que no tiene que salir a cierta hora porque los rayos ultravioleta están directamente pegando. Entonces, todo ese tipo de luz, de fuego, al juntarse todo, no queda 10 raíces, para que a 4. Por eso es tremendo lo que va a pasar ahí. Por eso que esos volcanes, bastante, ahora, antes estaban dormidos, ahora hay más... La cadena de fuego. Mira, por ejemplo, aquí hay un mensaje de batirismo del tiempo del fin. Antes de la destrucción antriluviana, el tiempo de la inundación, hallamos que tuvieron una civilización más avanzada que la nuestra. ¿Quién te podría decir esto, hermano? ¿Quién? Digo. Pero tenemos... Ya se lo haita la pirámide. He escuchado uno de los reportajes. Y los de... Hay de mano gente que se envejecientíficos y millonarios, se envejecientos millones para descubrir. ¿Cómo lo hicieron? Porque ellos dicen, juntamos la tecnología de todos los países. Y hoy por hoy, no hay manera de hacerlo. Entonces, no hay manera, con toda la tecnología mundial que hoy juntáramos, no hay manera de que esas pirámides existen. Pero ahí están. ¿Quién lo hizo? La respuesta fácil, extraterrestre. Esa es toda la respuesta que hay. Entonces, pero eso... Y viene el profeta. ¿Lo hizo enojo? Y el profeta dice, así como en ese tiempo, en este día de hoy, antes del fin, que era el libro más protagonista de todos, que alimentaba el entendimiento de las personas, y la inversión, el libro más vendido, donde más se ha gastado dinero, es en la Biblia, a nivel mundial. Donde tú vayas a cada traducción, la Biblia es el best-seller más grande de todo el libro. Y en los días antes del diluvio, por todo lado, la gente quería hacer pirámides. Porque la pirámide es la segunda misma. Por todo lado. Porque tú lo encuentras en México, lo encuentras en Ecuador, pero por todo lado. Si la gente quiere la Biblia, no para leerlo, solo para tenerlo. Por eso es por todo lado. Entonces la gente dice, las pirámides pueden haber sido, como las naves, como son los satélites allá, a ver las pirámides eran acá, para comunicarse de un lugar a otro. ¿No entiendes por qué? En todos lados hay pirámides, ahora en la tierra. Y con piedras. Se interconecta, envían el mensaje arriba. Pero la cosa que tienen una idea, que era algo sobrenatural. Porque no puede ser, ¿qué hagas con esa pirámide? Ahora igual la gente, andas de cualquier casa, hay una Biblia. Lo lean o no lo lean, pero que hay una Biblia por ahí. Entonces, si la gente estudiar y se acabara todo, estudiar de los retos que quedara, siempre van a encontrar una Biblia por todo lado, lo más sobresaliente. Otros libros encontrarán uno que otro por ahí, pero la Biblia, la gente lo quiere tener. Ni siquiera para leerlo, solo porque lo quiere tener. Entonces, ya cada ciudad quería su pirámide, cada pueblo quería su pirámide. Cada día invertía en su pirámide. Porque era la segunda Biblia. Y lo tremendo es que... La maquinaria estaba aquí. Estaba la maquinaria. Entonces, no hay manera que exista. Porque la piedra más liviana pesa 16 toneladas. La de revestimiento, la más liviana. Y a 150 metros, dice que la maquinaria de hoy podría mover, en esa calidad, dos toneladas y media, a esa altura. Pero 16 toneladas, moverlo y trabajarlo a esa altura, no hay forma de hacerlo hoy. Pero ahí está. Entonces, uno decía que era para tumba, pero no hay ningún lugar. Y lo tremendo, dice el profeta, mira, dice cómo está la pirámide. La idea dice que es, hay siete escalones. Y cuando llega, dice, hay siete escalones para subir, dice, hay una cámara que lo llama la cámara del rey. Un cuartito de piedra. La cámara del rey. Y en esa cámara, dice, hay una como caja de piedra. Pero está vacía. Todo eso hablaba de la tumba vacía. Y era la Biblia, hablando de la muerte, pero la resurrección de Cristo. Pero dice, una vez que subes el siete escalones, dice, ¿qué hablaba? Las siete edades de la iglesia. Que cada edad, que pasa, estás a un nivel más alto, más alto. Pero cuando llegabas a la séptima, cuando tú normal caminas, pero cuando llegas a la séptima, automáticamente el techo se baja. El techo queda. Y la persona ya no puede caminar normal de pie. Tendrías que inclinarse casi arrodillado. Y empiezas casi arrodillado a pasar un pasadizo para entrar a la cámara del rey. ¿Qué es ese secreto? El tercer escalón. La humildad para llegar a la presencia del rey. Y eso solamente viene a escena después del séptimo escalón. El profeta dice, vaya ya, dice, vaciame. Y usted va a encontrar los siete escalones y luego va a encontrar después de siete escalones donde el guía la recibía, dice, el mensajero la recibía para llevarlo hacia el rey el techo baja. ¿Qué significaba? Que se quiere reverencia, que se quiere humildad para moverse en su presencia del rey. Por eso el profeta habló cuando se abrió los siete sedios que es lo primero que puso el mensaje. Dios se oculta y revela la simplicidad. Entonces todo eso está allá y la gente no sabe para qué. Pero sí lo analizan y lo miren y dice que está conectado con Orión, con la Osa Mayor, con las Pleiades. Cada ventanita y todo eso. Pero, ¿qué son las Pleiades? Siete son. Constelación, siete constelaciones de estrellas. Y en cada constelación hay una estrella mayor. ¿De qué hablan las estrellas? ¿De siete constelaciones? De las siete edades de la iglesia. Y en cada edad había un mensajero, una luz mayor. Pero las siete Pleiades están dependiendo, dice, de la luz de Orión. Y Orión es el poderoso conquistador. Es Cristo. Entonces, porque la primera Biblia era las estrellas. La segunda Biblia era la pirámide. Y nosotros tenemos la tercera. Que esté en forma de papel, en forma de letra, en forma de escritura. Pero es la misma. Por eso si usted mira la Biblia y vaya a la pirámide y usted va a encontrar el mismo misterio. Hay una tumba vacía en la Biblia, hay una tumba vacía en la pirámide. Hay siete edades de iglesia en la Biblia y siete escalones hallados. Y lo tremendo es que eso es de puro piedra cortado. Dicen que las sierras que cortaron esa piedra, lo sacan su análisis, dicen que esas sierras que pueden cortar piedra, a las máximas de cortar piedra de hoy, dicen que lo superan 51. tiene que haber sido 50 veces más capaz que todas las sierras de la maquinaria y de la sierta que lloran. Y esas piedras están bloqueadas. Y lo miran con un lugar y dicen que es broca. Han sido bloqueadas de un lado a otro y tremendo. Y se habrán usado que como láser para cortarlo. Dicen que eran rocas, dice, todas las brocas que hoy se tiene para piedra, esa broca es que se usó ahí porque era de granito. Era de cinturidad. Dicen que se tuvo que ser 20 veces más capaz que las brocas de hoy. Por eso el profeta cuando la ciencia dice eso, ahora vas al mensaje y el profeta dice hallamos que esa ciencia, esa civilización de allá de los días de Noé era más avanzada que la nuestra. Dicen que no, pero ¿cómo? Ahí están las pirámides. Un testimonio ya. Mira, hay, ellos tenían como un calentario, por ejemplo, hay Nazca, que lo llaman las minas de Nazca en Perú, que son, te das cuenta, de arriba, porque son unos de unos enormes de cientos de hectáreas de terreno. Enormes de unos. Una cantidad de terreno. Nadie los descubre, pero volando, un día un avión por ahí, miró, y ahí de arriba se ve, pero nítido. Todo interesante. ¿Qué van a hacer aquí en el tío? ¿Y es que ¿de qué está eso? Es una tierra especial que lo han hecho ahí, lo rellenaron, no sé qué tipo de material, la cosa que no se borra. Pero abajo tú no ves nada. Pero son cantidad de dibujos que hay que aparece ahí que ellos saben que son, es un lenguaje, son idiomas, pero no lo pueden leer. No te digo allá. Pero tienes que ir de arriba, mirar un poquito de abajo. No, no, no. No, no. Él es de arriba. Ahora, ¿cómo pudieron haberlo hecho? Todos le echan la culpa que los ingas hicieron eso. ¿Qué van a hacer esto? Sino que, como era la única civilización estaba apartado, pero, hermano, habrá que venir si quieres, toma el mapa de Sudamérica, todo el territorio y ponlo con África, con Europa, en casa. Porque los días de Noé todo hicieron un solo mundo. Los días de Noé tan fuerte fue la explosión que se abrió. Y dice, eso al principio se podía pasar por el estrecho de Géber. Pero eso ha ido cada vez, cada vez, que hoy ya creo que en este tiempo ya no se puede pasar por ahí. Seguro, separando, separando, separando. Pero no hay acaso en cuatro mil años, hermano. Por eso dice, pero ¿de dónde aparecieron los incas? Si de un continente ¿cómo han podido pasar para acá? Si todo es mar, es que no siempre era todo mar. Y la Biblia dice que los días de Nimrod, la gente se pasó y dice, por toda la tierra. Ahí es donde ellos llegaron. Y de estas flores ya lo encontraron ahí. Por ejemplo, dice que ya está el riego que hacen, el riego está y subieron el agua hacia arriba. ¿Cómo lo hicieron? Tenía la tecnología. Tenía la tecnología. Entonces, pero, pero, ¿qué sucede? La gente le da la explicación fácil y lo le digo a veces extraterrestre. Ciencia, tecnología, extraterrestre. una civilización más avanzada que la nuestra. Y cuando vino que con razón ahí encaja lo que Jesús dijo. Porque Dios le dice que a Daniel, cuando la ciencia se multiplique, ahí abriré el libro. Entonces, aquí la ciencia viene a escena y luego Jesús dijo también que ese día donde él abre el libro que será el fin. porque le dice que cuando llegue el fin la ciencia va a multiplicarse. El fin está conectado con la multiplicación de la ciencia. Y cuando Jesús viene dice, es que es como los días de Noé. Porque la Biblia contiene las dos cosas. Si uno lee solo los días de Noé y te vas a Genesis 6, tal vez dices, eran malos. Pero Jesús dice que no eran malos, sino que todos sus proyectos eran hacia el pueblo. Como hoy. Para que no te canses lavando la ropa, la malora. Para que no se te malore el alimento por ahí, tu refrigerador. Para que no estés la ropa arrugada y poniendo carbón a la plancha. No, plancha eléctrica. Sí, hay otros que no solo te lo planchan, te lo doblan. Hay más que ir a día te lo entregan dobladita la ropa. Y secadita. Y secadora. Ya no tienes que llevar por ahí al orden. Entonces, ¿qué más? No te preocupes, no tienes que ir a dar a comer el caballo ni a levantarte temprano porque cuando viajabas tienes que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana ir a poner al caballo al pasto. Porque ese día vas a viajar a las 4 o 5 de la mañana entonces ya tienes que tener un par de horas comiendo el caballo. Entonces ya no tienes que ir a dar a comer el caballo nada más van a echar gasolina y te doy 200 caballos de fuerza ahí. Carro eléctrico. Para labrar la tierra eran los bueyes pero tempranito todo que ibas a zarar 3 de la mañana ya tenías que poner los bueyes al pasto ahí. Ahora no, echa gasolina y lleva tu tractor. O sea, que es mucha tecnología, mucho trabajo, muchos logros para favorecer y hacerle la vida más fácil al ser humano pero en su cuerpo. aliviarle en su mundo físico. Exactamente fue en los días de Noel lo mismo. Por eso dice que en cuanto a necesidades no había. Todos tenían que comer, todos tenían que vestir, todos tenían que edificaba, ¿sí? Comía, bebía, matrimonio, se daban casamientos, se casaba. Y el profeta, ¿qué malo tiene? Comer, beber, la necesidad del cuerpo. Casarse la necesidad fisiológica es lo malo para reproducirse. Entonces, ¿por qué era lo malo? No entendieron, dice Jesús. ¿Sabes cuál es la glacia más grande? No ponerle fuerza hacia el entendimiento del plan de Dios. Cuando tú ves una persona trabajando por el entendimiento del plan de Dios, él está muy alto. Está operando en el alma ahí. Él está muy alto. Pero si no considera que eso vale, ah, sí, que bueno, el hermano conoce María, ahí cree que no le das el valor, no mira las cosas como son. No me explico. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Por eso viene el profeta y nos dice, ¿ve? Hallamos que ellos tenían una civilización más avanzada que la nuestra. Yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico. Ellos tenían controlado ese poder atómico. Y creo que eso es lo que le dio la sacudida a la Tierra y entonces quedó mal colocada en su órbita. Yo he estado en aquellos campos de hielo británico. Ahí, ellos han excavado una profundidad de 500 pies. 500 pies o como 200 metros, 180 metros por ahí, abajo. ¿Ya han excavado? ¿Y quién han encontrado? ¿Ya han encontrado hojas de palmera? ¿Y qué? Abajo en el hielo, piénsalo. Oye, ¿qué pasó? Pase. Como 200 metros abajo y encuentran las hojas de palmera en el hielo. En el hielo. Porque una vez que lo se congeló eso se ha presionado. O sea, el otro clima. Cambió bruscamente. Bruscamente. Para que lo encuentren a las palmeras todavía y se los atrape ahí. ¿Para palmera en el hielo? ¿Dónde? ¿Dónde palmeras en el hielo? ¿Dónde ha visto? Pues el profeta dice, mira, y la gente no se da cuenta. Y por eso recién no hace mucho ellos dicen que han en China, eso en China, el profeta de China es la situación más antigua. Han escarbado y han encontrado abajo, dice, dibujos de naves espaciales y de trajes espaciales. Destrojados. Y la ciencia se rompe la cara. No puede ser. Si somos los pioneros. Si somos los que hemos legado más lejos que todos. Que ellos creen en cabernícolas y todo eso. Que los demás estaban informados. Los cabernícolas. Los demás estaban que no sabían encender fuego. Ya sabía más sabio. Más sabio. Qué amor. Y la ciencia se está acercando a eso. Si quieres, anda a buscar. Uno de los reportajes, no le escuché mucho pero lo leí. Dice, con todos los trabajos que han hecho, han hallado el nombre del que lo hizo. Dice, fue un tal Enoch. Eso es lo científico diciendo ahora eso. Hoy, en este día, ellos diciendo eso. Que un tal Enoch hizo esa pirámide. Y el profeta vino y nos dijo allá nada más en la década del 50, 60. Por eso, profeta, los científicos van a hallar a Dios más rápido que los predicadores. Solo que no lo van a saber. Porque no conocen la Biblia. Porque, profeta, si tú no lo conoces a Dios por su característica, puedes estar delante de él y no lo sabes. Están hallando verdades poderosas. Nunca antes el científico se dedicó a estudiar el mundo del ser humano como hoy. Porque el profeta dijo, la ciencia revela la condición en la que debe estar moviéndose la iglesia. Por eso el profeta dijo, ¿qué llamó a la novia de Cristo? Científicos espirituales. Por eso, los científicos naturales se movieron en sus propios logros. Pero el científico espiritual, ¿cuál fue su logro? Edificar la palabra de Dios. Esa fue la meta para edificar la palabra de Dios. Y no se fue mientras no llegó arriba que nada más la piedra de corona se instale. Por eso dice, y es tremendo, porque la piedra principal se fue rechazada. Y esta pirámide ya no tiene piedra de corona. Recién, 2003, creo ha sido 2004, los egipcios lo han puesto de un material liviano, plomo con aluminio, algo así, con helicópteros. Recién lo han puesto la piedra de corona. Ya la termina de recibir, porque está incompleta. Está incompleta. ¿Y por qué dice que está incompleta? Porque no, estaba diciendo que la piedra de corona de la principal lo van a rechazar. Y era Cristo. Por eso la pirámide quedó ahí, porque eso dice, profetizaba del rechazo de la principal piedra. Por eso han hecho dos. Y este Jesús de la principal piedra, que vosotros los evicadores lo veis rechazado. Y estaba escrito en la pirámide el rechazo del Mesías. Y ahora lo han puesto. Mostrando que está a punto de amanecerles a Israel lo que ellos necesitaron allá. Y algo que lo gentil, que es lo mismo, en paralelo. ¿Se acuerdan? Por eso el profetán es cavado de 500 pies y han encontrado a Catepalmeras, indicando que ahí existían árboles de palma. Allí, en el hielo. Hace centenares de años. Pero hemos sido instruidos y sabemos que el mundo antes estaba recto. Pero ellos allá tenían tanta ciencia, y tanta inteligencia mecánica hasta que pudieron construir una pirámide. El Esfinge. Oye, hermano, el Esfinge era una tremenda piedra. ¿Cómo lo paraban? ¿Sabes cuál es la teoría de cómo mollar esas piedras? Que con malos... Y que en cada movimiento morían 10.000 personas. 10.000. Hasta hacerlo llegar a sus destinos no sé cuántos millones. ¿Qué? que pura fuerza humana móviles de pirámide. Hay que ser ingenio también. Científicos para ser ingenio. ¿Sabes? Ah, bien, fuerza humana. Hay que ser humana móviles a ser vegano. O el otro día que de repente un día ha pasado por ahí y han hecho balde. Hermano, se diría que hicieron una tremenda baja. Pusieron un bolquete cargado. ¡Se lo hundió! No puede sobrepasar su peso. Y ese peso de esas pirámides de las Esfinges es impresionante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y con qué lo tallaban? De una manera tan impresionante. Entonces dice, ellos podían construir una pirámide, podían construir el Esfinge y otras cosas las cuales no podemos reproducir hoy en día. No tenemos la maquinaria para levantar tales piernas a tales alturas. Apenas que eso fuera poder atómico. Ahora el poder atómico es tan tremendo porque piénsalo. Dice que allá en el este portaaviones en Estados Unidos que es prácticamente una ciudad es lo bastante, ese barco grandísimo. Pero dice ahí 5.000 personas diariamente están operando. Tienen de todo mercado, luz, día y noche y no gastan nada. Porque ese reactor nuclear solamente cada 25 años lo tienes que recargar. Dice que es un ahorro. Por eso los países adelantados no gastan nada en electricidad. Lo que gastan en base en electricidad son los desarrollados. Es un ahorro. Cada persona dice que 10, 800, no, no, no gastan nada. Nunca se va la luz. Nunca se va. Es un poder impresionante. Pero ellos dicen que las piezas que están arriba que coronan las pirámides son más pesadas que las de abajo. O sea, eso donde el pie de los cinco dice que utilizan las piezas de arriba más pesadas. ¿Pesan? ¿Te das cuenta que por parte dice que la edad de arriba es la más gloriosa que la de abajo? Todo se encaja con la de abajo, hermano. Por eso la edad más gloriosa de estar ahí junto al trono. Pero mira, dice, apenas no tenemos maquinaria para mover piedras a estas alturas apenas que eso fuera poder atómico. Porque por medio del poder de la gasolina y la electricidad no se puede hacer eso. No hay forma de que exista la pirámide. Pero aquello fue otra edad mucho más avanzada que la nuestra. Y en aquella edad Dios llamó a un cierto hombre llamado Noé. Era un hombre como un campesino. Lo llamó cuando fue hallado y a dos de su generación. Dios vivió con este hombre sobre el asunto y le dijo construir un arca por la zona del mercado. ¿Qué impresionante? O sea, cuando uno va leyendo esto, pues, obviamente, por eso es glorioso que definitivamente la fe no puede ser verificada sobre ninguna idea humana. ¿Qué hombre puede saber esto de verdad que pasó en los días noven y encaja tan perfecto? ¿Sabes por qué? Porque Salomón establece una regla. Si nosotros hoy estamos viviendo en un mundo que nunca ha existido, Salomón no tiene razón cuando dijo nada nuevo pasa hoy debajo del sol. Aquello que hoy es ya fue. porque la edad más alta donde el hombre pudo haber llegado son los días de noven. Entonces, de ahí para adelante el hombre empieza de cero y ¿a dónde va a llegar? A la más alta que ya llegó. Pues nada nuevo. Debajo del sol no va a pasar nada nuevo porque lo estableció Sanomón. Ahora, pero si nosotros estamos viviendo en un mundo que nunca ha estado, nunca ha habido los edificios que hoy hay, nunca ha habido la aviación, nunca ha habido lo que hoy hay, entonces Salomón no tiene razón. Hay algo nuevo que nunca ha habido. Pero según Salomón después de Noé, la regla es esta que debajo del sol nada nuevo va a pasar. Y si hoy hay algo ya fue. Y Dios mismo tampoco hará nada nuevo. Lo que hoy, lo que hace Dios restaura lo que pasó. ¿Qué viene Dios a hacer la obra? A restaurar lo que pasó ya en la iglesia apostólica. Lo que pasó ya antes de la caída. Lo más lejos que el hombre pudo haber llegado en cuanto a su capacidad de sabiduría en los días de Noé. De ahí para adelante no hay. Entonces lo más alto que Dios ha hecho ya lo hizo en la iglesia apostólica y ya lo hizo con los días de Adán antes de la caída. ¿Qué va a hacer Dios? Por eso dice una obra de la restauración. Dice, restauración es algo nuevo. Sino regresar las cosas a su estado original. Sacarlo y volverlo a su condición original. ¿Está cuenta? Entonces eso encaja a toda la Biblia. No hay contradicción. Pero ¿quién iba a poder pegarle hablando en todo eso? ¿Quién, hermano? ¿Quién podía decirte que la pirámide es la segunda Biblia? Y que no lo ha hecho. Por eso, por eso el profeta dice ¿Quién hiciste en el rapto? Mira a quién ya se fue. ¿Y quién necesitó para irse? Obten lo mismo y tirás. porque Dios trata a todos bajo las mismas reglas. No cambia. No cambia. Esa es la convivencia que tenemos porque si cambiara a Dios allá fueron los requisitos para Él, los requisitos fueron esos. Y para hoy, ¿cuál será? todo lo que fue todo lo que ella fue. O sea, los edificios, la aviación, los cohetes, la transportación a la luna. Todo eso ya fue. Otro detalle también es que dice, para entrar a la cámara del Rey, ahí está la cámara del Rey y la cambie. Dice, ya para llegar a la cámara del Rey quiere que la, solo entra construyado así. Ese es el tercer calón. Dios está en el lado de su vida. No puedes, para decir, y subes arriba a siete calones, después de los siete calones, ahora sí. Es el hombre saliendo de su propia prudencia y humillándose al plan de Dios. Al plan de Dios. Porque a Dios no puede llegar el hombre con su propio plan. Adán no podía acercarse a Dios con su plan de hojas de higuera. Tuvo que despojarse. Es lo mismo que Génesis. Por eso que variceos y saduceos fueron con su plan. Nunca pudieron llegar a Cristo. Tuvieron que despojarse. Es su propio plan. Por eso dice que eso está hecho así. La pared baja que ya no puedes caminar así de pie. No puedes. Tienes que inclinarte. Y es una profecía. Vayan a ir si quieren. Incluso científico no lo hacen eso. Por eso, todo lo que el profeta lo vio por visión y por entendimiento que yo le estaba dando, ahora los científicos lo están encontrando. Están hablando. Pero ellos obviamente no saben lo que es porque no conocen el mensaje. Pero están ahí, tienen algo que no saben lo que es. Y si supieran lo que es, sabían el valor que tienen. ¿Cuál es el nivel más alto? Ya para llegar a la cámara de red, ¿cuál es el nivel más alto? La pared más, el techo más bajo. Es el nivel más alto. Si tú quieres continuar como ha tenido todo el tiempo, todas las edades, simplemente te vas a golpear la cabeza. Esos son los secretos que están ganando la ley. Por eso, es impactante. Por eso le di cuenta que es paradójico. ¿Por qué se vinieron a filmar? No filmaron nada de allá. ¿Por qué vinieron por acá a filmar? Que allá han llegado. No hay oxígeno allá, pero está la bandera aclameando. ¿Y por qué nunca más han hablado de eso? ¿Por qué nunca más han televisado sus viajes allá? Porque no entienden qué significa eso. Uno dicen que si encontraron con extraterrestres que lo amenazaron que nunca vuelvan y que no filmen nada. Estas teorías. Imagínate, el año 60... ¿Pero qué le vas a explicar a la gente? Oye, hay edificios aquí. Pero eso, del año 60 hasta acá, ¿cuántas veces no hubieran ido allá? A filmar. Sí, ahí, hermano, si en ese... Mira, mira los automóviles en ese año, ¿qué año? ¿O Manizuela? Mira hoy. Con control remoto no puedes decir que tu auto venga para acá a recogerte. Me van a decir que no tienen tecnología para más rápido estar haciendo propaganda lo que pasa allá, pero no saben lo que es. Tienen miedo, están asustados. No dicen. Y el profeta dice en los días donde la gente subía y bajaba como irse a un viaje normal a cualquier lugar. Porque tenía una vaquinaria más capaz que la de una. Naves espaciales mejor que la de una. Ahora hay carros que... Ahora... ¿Quién es la de tela que quiere hacer eso? Quiere hacer eso, viajar y volver. Ahora hay carros que dice que hay carros que estuvo manejando. Si estás cansado, sueltas el volante y tienes sensores. Aunque tú vas manejando y te acercas mucho al carro, tienes sensores que se detienen porque te vas a chocar. Si quieres escoger a la izquierda y tu carro parqueado, el carro no te obedece porque tienes sensores que saben que te vas a chocar con el carro que está parqueado. No te obedece. Por eso digo, la de tela ya tiene eso, que quiere viajar y volver. Ustedes saben porque algo... Por eso digo, cuando nosotros empezamos a acercarnos más a lo que es mirar el mundo interior del ser humano, en realidad es un mundo inexplorado. Era desconocido completamente para los días de Jesús. Cuando Jesús predicó eso, era desconocido. Por eso dice la Biblia, antes que se cumpla la promesa aparece a él en escena. Pero dice, están periciando diapre cuando hay un pozo artesiano. Sus ojos estaban cerrados. ¿Por qué no vemos las grandes versiones que hay? Por causa de la que estamos activando la esclava en vez de activarla libre. Y la esclava tiene la actitud errada. La actitud errada bloquea la visión y el entendimiento de lo que ya está ahí. Porque todo ya está aquí. Por eso el profeta dice, ¿qué ha hecho? Dios ha descendido bajo el séptimo sello, pero también el infierno ha subido. Dice, no hay que morir en esta edad, dice el profeta, en toda edad tenías que morir para ir al infierno o al cielo. Pero en esta edad tú no tienes que morir para ir al infierno. Ya está aquí. Y tampoco tienes que morir para ir al cielo. Ya está aquí. Y es la batalla final. Por si hubo una batalla final en el cielo, la gente está mirando de acá. No, todo se ha movido. Es que la gente tenía el concepto que el cristianismo y el evangelio. Ya, profeta, aleluya, señor, el infierno. Hermanos, la ciencia es la tecnología más alta que la ciencia sin ti, no estuviera tan acercándose. Solo que no le hemos puesto interés como debe ser. ¿Qué no darían ellos para saber qué pasó en los días de Noé? ¿Qué no darían ellos para saber de dónde ha salido esas pirámides? ¿Qué tal si ellos se logran convencer que el poder atómico se puede usar como combustible para trabajos manuales, naturales, el diario, del día a día? ¿De primera fuerza? Pero Jesús dijo que sería con el odiador demostrando que no sería exactamente igual. Se acercarían, pero no repetirían exactamente igual. Pero piénsalo, el hombre por eso se golpea su mente, no lo puede asimilar. La gente que está convencido que hoy estamos en el mundo más alto y luego descubrí que había otra civilización más alta allá. ¿Cómo explicas esas pinturas en piedras, en rocas de naves espaciales muy adentro de siglos y milenios enterrados bajo tierra? Si los de allá andaban en cuatro patas todavía. Nómadas. Todavía andaban más parecido al simio que al ser humano. todavía no sabían hablar ¿y cómo dibujaron a veces espaciales? Entonces, la mente te duele ver eso. Entonces, rápido, una salida que desboga todo eso. es el tránsito el tránsito. El tránsito el tránsito. Por eso, hermanos, vemos por la palabra de Dios, vemos por el mensaje, si quieres, por la ciencia, no estamos hablando de cosas que nos antojamos creer obede. Tiene fundamento histórico, ahí está evidencias. El propietario dice, mira, la Biblia muestra que Juan el Bautista se anunció que vendría y no lo pudieron ver. El Mesías se anunció que vendría y no lo pudieron ver. su primera venida fue anunciada por toda la Biblia de cómo vendría. Que vendría de una virgen que nacería en Belén. Dice Dios, todos los datos no lo pudieron ver. Y todavía digo que si iría a Egipto y Egipto lo llamaría y luego sería criado en Nazaret para ser llamado Nazareno. Todo eso estaba ahí. No pudieron ver lo que fue anunciado, lo que se dio en los detalles. ¿Qué tal, dice, que de su segunda venida dice que es un secreto? Si lo que no era secreto fue secreto. ¿Qué tal lo que dice que será secreto? Lo que estaba ahí fue secreto. Secreto. Nadie se volvió por enterado hasta que se fue. Y alguien se fue. Ahí empezaron a decir verdaderamente que era mi hijo de Dios una vez que se fue. Entonces dice, mira aquí, todos saben que no he hecho el arca, ¿cierto? Pero nadie lo puede ver, nadie sabe dónde está. Nadie sabe quién hizo la pirámide y todo el mundo lo ve. Están de los ojos. Lo que están de tus ojos no sabes lo que es y lo que sabes no están de tus ojos. ¿Y los restos del arca que han encontrado? Pero son son teorías pero no pueden mostrar la evidencia. ¿De qué es el arca mismo? No puede. No hay acceso. El actor sí se sabe. Claro, sí se sabe. Hay historias porque muchos tienen historias que llegaron, tomaron fotos pero se les cayó la cámara. y murieron sus amigos, cantidad de gente que encontró el arco. Pero no te pueden mostrar porque justo ya estaba ahí en eso, se cayó y perdió la cámara. Porque tenía todas las fotos del arco. No le dibujaron cómo estaba, quién es, no. Y la Biblia te da toditos los detalles, te da todos los datos, te da todas las medidas y nadie lo puede ver. Este es un lugar que no pueden acceder. Pero ahí está, te lo dice, donde está y no lo pueden ver. Pero están mirando la pirámide y no saben quién lo dice ni qué se mira. ¿Y para qué está ahí? Por eso lo más glorioso está ante tus ojos. Porque el anja solo era un tipo, un tipo de la palabra, pero la pirámide era la palabra. la pirámide. ¿Verdad que no es un tipo? Y eso, sabes todos los detalles y no lo puedes ver. Pero lo más glorioso lo ves. El misterio del rapto está ante todo. Todo el mundo lo visita y hace mucho dinero por eso. turistas de todos los días, todos los días la gente pagando por eso. Pero nadie sabe qué es eso. De lo que ignoran es de lo que ven y de lo que saben es de lo que no ven. Solo saben que ahí está un ericcio muerto una momia porque está vacío ya le robaron ya se hicieron ladrones ya se robaron en la momia pues no hay ni tanta nada. Ya hay un cuarto vacío y el cuarto ahí vacío y todo eso. Cuando te hablas de la tumba vacía de la resurrección pues el mundo nuevo será por resurrección porque la paga del pecado de muerte. Pero la salida de la resurrección. ¿Ustedes dan cuenta de todo eso? ¿Ustedes son secretos? Por eso hermano eso va a nosotros dándonos los datos los detalles de cuál es el plan mi dado. Por eso cuando Dios vive el profeta nos señala al arca y el diablo a la pirámide nos habla de eso. Nos habla esa profecía. Dios le muestra a él en el mensaje de la fiesta de las trompetas ahí se nos paga el fiesto dos vaya a la cámara del profeta observe estos siete escalones donde desde el guardia hacía el anuncio para llevar al que llegaba a la presencia del rey ¿dónde estaba el guardia? Arriba en el séptimo escalón es en la parte de arriba de los escalones ese era en el séptimo escalón el profeta fue miró allá y por la pirámide entendió cuál era su trabajo ¿quién era el séptimo ángel? ¿cuál era su trabajo? llevar al que llegaba ahí y llevarlo a la presencia del rey no a una religión no a dos pero este mensaje no debes hacer denominaciones porque en los demás si lo recibías en el tercer escalón es para llevarlo a otro escalón a otra edad a otro mensaje pero una vez que llegas al séptimo ya no se puede llevar la gente a otro escalón ya no hay más escalones entonces ¿a dónde hay que llevar la gente? a la cámara del rey ¿sí? a la presencia del rey por eso dice ahí en la parte de arriba dice en el séptimo escalón eso muestra dice el profeta ese es el misterio que debemos venir de nuevo con ese mismo espíritu que estaba en Juan entonces dice ¿qué es la pirámide? el séptimo escalón ¿qué habla? lo mismo que Juan ¿qué hacía Juan? aquí está el cordero de Dios apuntaba la gente al rey y muestra que debemos hacer lo mismo que Juan en lo físico tiene leyes turístico la pirámide uy hermano hay millones de gente todos los días miles y miles de gente todos los días no sé cuántos millones hay al año nadie sabe lo ve pero no sabe lo que significa y a veces en el mensaje hay cantidad de turistas del mensaje que maravilloso miren este mensaje tremendo y bonitos y bonitos y todo pero sabe lo que es hay esta cantidad de turistas en la Biblia así como en el natural solamente haciendo turismo pero jamás ninguno entendiendo qué es y por qué está ahí para que el creyente entienda la obra final de Dios que otra vez vuelve la misma decena que operó Juan el Bautista cuál era su mensaje ahí está el Cordero de Dios detrás de mí viene uno apuntaba a ese denos el himno de dar su calzado entre vosotros voy a asegurar ahí está el Cordero de Dios todas las pirámides tienen los siete tres calones hay la entrada la principal entrada si hay un cuarto que lo llaman en la cámara del rey justamente pero llega la que está acá la que está acá no, no, no la principal porque las demás dicen lo hicieron más gente pero las demás tienen su piedra de corona está acabada la más pequeña pero la más grande la que le dicen no no tiene piedra de corona y esa tiene los siete calones las otras solamente porque porque la otra los veron profetas con entendimiento y que esa edificación era edificando la profecía los demás lo copiaron no entendían no, 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 no lo hagamos de esta manera no tiene lo mismo que la principal ¿cuál es un medio? bueno, lo dicen eso muestra que debemos venir con ese mismo espíritu que estaba en Juan porque él introdujo al Mesías el juez mayor de todos los profetas y él lo introdujo, de nuevo dice debemos llegar a un lugar para introducir al Mesías ¿cómo? mira que trabajo es en este día, por eso cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, pero si no entiende la profecía, no sabe lo que es lo vas a ver como cualquier cosa, como lo miran los turistas algo bonito algo hermoso, y hay que tomarse fotos y todo, hasta ahí pero no sabe lo que es entonces mira dice aquí ¿y cómo va a saber la gente? ¿cómo va a saber la gente? dice que le está creyendo ¿cómo lo van a saber? ¿cómo van a saber de la obra que debe ser su evidencia? al menos, que ellos estén constantemente en la palabra para saber porque Daniel dijo los entendidos entenderán porque si los demás no están en la palabra de Dios, está dentro de ellos la gran obra del rap pero no lo saben, solo es algo bonito, algo turístico, algo sorprendente algo misterioso hasta ahí pero si alguien realmente va a ser protagonista dice, ¿quién es lo que necesita él? estar constantemente en la palabra para saber lo que es porque Daniel dijo los entendidos entenderán pero los insensatos los impíos no sabrán pero los entendidos conocerán a su Dios ahora ¿y cómo aparecerá en los últimos días? entonces ¿cuál será la obra que él hará? será para atraer al pueblo de nuevo a la palabra ¿para qué? para que la novia conozca a su marido para que conozca a su compañero ¿quién es él? ¿compañero de ella? la palabra revela y profeta clamaba por este mensaje y Dios le abrió y abrió y lo llamó a la fiesta de la trompeta y viene a tomar la pirámide para mostrar estas cosas por eso es glorioso porque el que más debiera haber sido entrevistado y todo el radio si tuviera que enviar sería a Neil Armstrong claro por el que llegó aquí está contando es que si me envíen a alguien cuéntanos y lo corren en la casa ¿por qué a él no? si más bien ellos estuvieron hasta perseguidos y tuvieron tuvieron que ocultar ¿y ocultaron? no permitían que le haga entrevista no permitían nada no permitían nada ¿por qué? ¿y dónde vas a explicar que que otros ya nos adelantaron y como extraterrestres prueba lo puedes hacer son las tratas yo creo que fue con Neil Armstrong que fue el nombre pero él ya tenía escrito todo hecho todo lo que lo que vio lo cogieron lo sacaron pero al otro no se sabe nada casi casi yo ni me acuerdo el nombre ¿y qué lo escondieron nunca se subió a él porque tenía todo lo que iba a decir lo que iba a decir lo que iba a decir a ver tenemos un mensaje que nos abre el cuadro nos hace mirar la realidad del mundo lo que era lo que es y lo que será estado presente y futuro y todo enlaza exacto preciso entonces ahí es donde empiezas a hallar gusto te valda tiempo te valda tiempo para trabajar pero fuera de eso de esa atmósfera madre ya no sabe está como dejó nos espería morrernos ahí porque el avión no es un mensaje súper si ese tronauta lo escondieron y no supieron lo que nosotros estamos sabiendo todo lo que vio allá los hermanos los profetas dice mira Mano Braga nos dice que hubieron cuatro etapas sobresalientes que el mundo iba a cambiar para terminar eran cuatro etapas era la etapa de la carreta y el caballo ahí el hombre empezó porque ya será su caballito nada más su caballito su burro su burro pero cuando entraron a la carreta y al caballo lo arreglaron bonito ahora se hacía un transporte que no cualquiera tenía porque cuando la carreta y el caballo vino era el mensaje de Lutero en el lado espiritual era la gente ya siendo más veloz en carreta y en caballo pero la ciencia avanzó y trajeron el automóvil que en ripor y eso era el avance de Wesley viajando a velocidad más rápida más cómodo pero cuando la ciencia avanzó avanzaron al avión esos eran los pentecostales pero dicen tanto en la carreta y el caballo tanto en el automóvil como en el avión el hombre tiene el control manejando la carreta con los caballos el automóvil y el avión pero hay algo que el hombre no tiene control es la nave espacial el hombre no lo conduce la nave espacial no necesita chocer eso muestra que estamos llegando a una edad donde el hombre pierde el control el hombre no puede tener el control solo la valentía de meterse a la nave porque hay un centro de control ahí lo van guiando cuando pierda el peso del cuerpo ahí te entrenan para todo ahí lo duermen hasta que pasen las montas cuando pasen las montas se despierta por eso probablemente dice tú puedes parar donde quieras por eso dice el mensaje era manejado por la mente humana pero dice este mensaje es un mensaje de astronautas donde ellos saben que no tienen el control solamente tienen que tener la valentía de subirse a esa nave que es la palabra de Dios revelada eso dice cuando tú hablas con el que está viajando en carreta y tú le dices no yo estaba arriba en tal planeta y tal por ahí estás loco porque el medio más veloz que él conoce es su carretita y su caballo no van a ver lo mismo el que viaja en carreta que el que viaja en automóvil no vas a ver lo mismo el que viaja en su automóvil que el que viaja en avión y menos vas a ver lo mismo el que está en su nave espacial que el que viaja en avión en automóvil por eso no se enojes cuando la gente no ve lo mismo depende de donde se han subido se han subido en una nave que controla el hombre hasta donde el hombre mira nada más pero se han subido en la nave donde Dios tiene el control que tiene la administración es otra cosa porque él está viendo mundos está fuera de la atmósfera de este mundo fuera de tropósfera estratosfera y ionósfera fuera de la ley de la gravedad está volando no pero el pastor no hermano hay creencia volando más alto que eso piensa hay un poder que controla más deseamos ser monitoreados como carrete y caballo tenemos que sujetarnos a los látigos del jinete el jinete va a estar dando estos látigos o el pastor conduciendo su vehículo o el piloto donde andas a la nave espacial y tu prójimo tú miras al de ella tú sabes quién lo está conduciendo cómo está hoy cómo vamos somos compañeros de viaje pero ninguno es jefe del otro ninguno está teniendo el control ninguno tiene el mando el mando es desde afuera de otro mundo porque la nave espacial está por areo en un mundo y desde otro mundo está teniendo el control la torre de control entonces cuando caminamos en este mensaje si es nave espacial tú sabes hoy hermano somos compañeros de viaje pero yo no estoy sobre ti tú tampoco sobre mí esperamos damos la dirección donde el que está monitoreando la nave de la palabra de Dios nos lleva es otro mundo por eso es otra manera de operar cuando estás operado al automóvil operado al automóvil no vas a estar quiero parar aquí no puedes parar puedes parar y salirte del automóvil no puedes parar y salirte de la nave espacial no hay puertas de salida y entrada entra y hasta tu destino por eso ya nos haces el día de esta redención pacto eterno hay retirada de la empresa hay retirada no como te va a dar el tipo para caer por eso cuando dijeron los dos millones no regresamos se murieron si quieren salir muerte segura la muerte si está garantizada puede que haya sobrevivientes si el avión se mal logra entonces bueno logra aterrizar el automóvil paras por ahí hay posibilidades que sobrevivas pero de la nave espacial no hay posibilidades que sobrevivas y te sales entonces y el profeta sabe que dice algo tremendo mira rapidito fueron en 1960 ya estaban en la nave espacial y el profeta dice que es tremendo el primer astronauta que se llamó John Juan porque Mateo habló de lo que empezó en la tierra Juan el bautista Jesús Marcos Juan Lucas y Juan pero Juan dijo en el principio Juan empezó a hablar de arriba porque un astronauta te habla de las cosas de arriba y para mostrarnos que hemos entrado a esa edad de Juan el discípulo amado el primer astronauta se llamó John Lee John Juan el español Juan y en 1960 entró allá mira ni siquiera 50 años ni 50 años para pasar de la carreta y caballo a la nave espacial ni 50 años rápido pasaron ya estamos más de 70 años y no puedes pasar de la nave espacial porque el profeta dijo no irá nadie más allá de la nave espacial hemos llegado al fin y en la nave espacial se cuenta uno dos tres cuatro cinco seis la cuenta regresiva ah diez cuentan diez nueve pero dice Dios cuenta de abajo uno dos tres cuatro siete séptimo escalón listo ahora ya llegas ahí están los científicos donde pensan que digamos donde por qué no pueden avanzar mal ahí están los científicos si están rápido ¿sabes qué han hecho ahora? solo mejorar lo que ya tienen ya no pueden ir más allá porque el profeta se paró y dijo no irán más allá aquí terminó todo ¿sabes por qué? porque en el mundo de Dios ya no hay más mensajes etc y científicos no irán más allá tampoco de la nave espacial en cincuenta años mira sobrepasaron Tobía con su carretita se fueron al automóvil al avión rápido a la nave espacial tres pasos rápidos setenta años y no se mueven de ahí el más verdad que se paró mil novecientos sesenta y tres sesenta y cuatro no irán más allá mil novecientos sesenta y dos dice eso cuenta regresiva no irán más allá se acabó de aquí es todo porque la ciencia es paralelo y Dios Dios permite que la ciencia obre que todo lo que hace que simplemente sea una sombra de lo que Dios está haciendo por lo tanto si ellos logran más significa que Dios va a avanzar más pero no de cuando a transporte y a viajes no hay más y piénsalo si la ciencia te logra llevar a un mundo tal vez a la luna donde no hay vida tal vez a mar esas naves espaciales te llevan a un mundo pues en busca de vida pero no la vas a hallar pero la nave espacial de Dios si te lleva a un mundo de nueva vida y el profeta dice Dios siempre mostró la gente dice nosotros tenemos el primer astronauta allá y el profeta dice mentira mentira hermanos y los cristianos tenemos el primer astronauta pues no dice subió allá sí tenemos cuatro mil años un astronauta arriba dice y no se ha bajado ahí anda después tenemos otro dice después Elías también está allá y tenemos otro dice dos mil años atrás eso fue allá entonces tenemos astronautas hace tiempo es mentira que los científicos digan que ellos son los primeros y Pablo dijo donde esté la cabeza el cuerpo lo tiene que seguir si la cabeza se fue allá es un astronauta el cuerpo tiene que seguir su cabeza gloria a Dios es gloriosa la palabra de Dios